Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy voy a estar hablando de ¿por qué los extranjeros deciden adular a México? ¿Qué creen que en días pasados? Pues estuve viendo un video que me llamó mucho la atención, en el cual esta persona hablaba sobre los extranjeros que reaccionan a México, que hacen reacciones a sus canciones, a su cultura, etcétera, etcétera. En este canal ustedes saben que yo hago reacciones, hago reacciones a algunas canciones que me piden, pero también hago videos en los cuales hablo sobre diferentes cosas, ¿no? Que tengo que opinar, hablo sobre experiencias que he tenido y demás, y me gustaría hablar sobre este tema de las reacciones y toda esta gente que dice muchas cosas de México, que a veces ni siquiera conocen el país, muchas cosas así. Me llamó mucho la atención en el video que empezaba hablando sobre, por ejemplo, decía, bueno, es que los españoles que hacen solo reacciones a México, algunos ni siquiera han venido y demás. Y pensé que iba a ser un video así como super hate a los extranjeros y por qué hablamos de México y demás, Pero resultó que no. En medio del video esta persona empezó a hablar sobre que nosotros somos realmente bienvenidos a visitar México, a hablar sobre sus tradiciones, sobre su cultura, y poder compartir con el resto del mundo qué los hace tan especiales. Me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque realmente dentro del canal, en mi caso personal, han habido comentarios de todo. Han habido comentarios muy buenos, ha habido que me ponen no, que ya no hablen más de México, que porque se aprovechan y sacan fama. Bueno, primero, yo tengo que aclarar que se los he hecho muchas veces, yo no soy nadie, a mí no me conocen nadie, me conocen en mi casa nada más. Así que realmente, para empezar fama, pues no, no es algo que me guste. Ustedes saben, yo tengo 38 años a estas edades, la verdad es que no me interesa para nada la fama y demás. Realmente tampoco por dinero, porque al final de cuentas, lo que puedo ganar haciendo videos en YouTube realmente no es nada comparado a lo que yo gano, con mi trabajo que hago todos los días. Ustedes saben que yo tengo un trabajo fijo, yo realmente me dedico a una cuestión de logística, y a eso me dedico todos los días, yo me dedico todos los días temprano, trabajo todo el día y luego pues sigo haciendo otras cosas, y aparte de eso pues hago videos para el canal. Entonces, me llama mucho la atención porque sí, he estado viendo muchas reacciones, y la verdad sí, sí tienen razón. Algunas reacciones se ven como muy forzadas, se ven como algo que realmente no es el sentimiento real, y pues algunas otras sí se ven diferentes, algunas otras sí se ven más reales, se ve que la persona de verdad conoce sobre la cultura, si no vive aquí, si no ha estado aquí, por lo menos se ha dado la tarea de investigar y conocer sobre la cultura para poder opinar al respecto. En mi caso personal, mi opinión es que si realmente hablamos del país, si realmente opinamos, es bueno porque mostramos lo bello que hay aquí, no hablamos de las cosas malas, yo se los he dicho varias veces, y me lo han puesto en los comentarios, no, pues es que no digas que todo es bueno, porque hay cosas malas. Sí, en todos los países del mundo hay cosas malas, en Suiza, en Alemania, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en todo lado hay cosas malas y cosas buenas, eso es normal, pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tratar de enaltecer y engrandecer al país donde nos encontramos, sea el país donde nacimos o sea el país donde residimos. Muchos costarricenses me han dicho, oye, ¿por qué hablas también de México si tú eres costarricense? Sí, yo hablo también de Costa Rica, tengo algunos videos y los hago porque me gusta, realmente porque quiero enaltecer el país donde nací, pero yo no vivo ahí hace muchos años, entonces, por ejemplo, yo ya no puedo hablar de la política de Costa Rica porque ya no la conozco, yo ya no puedo hablar de la situación económica en Costa Rica porque ya no vivo allá, o sea, yo lo que vivo mi día a día es aquí, es en México, yo comparto con mexicanos todos los días, yo convivo en mi trabajo con mexicanos todos los días, yo convivo con su comida todos los días, he tenido que aprender a comerla, a prepararla, ¿por qué? Porque mi amor pues nació aquí, entonces yo tengo que compartir una parte de su cultura y tengo que aprender y tengo que interiorizarla, sería la palabra correcta. Entonces yo pienso que en mi caso muy personal yo decidí hacer videos sobre México porque quiero compartir eso, porque quiero que la gente vea que hay cosas realmente valiosas aquí, que la gente mexicana es realmente bella, desde el profundo, desde el fondo de su corazón son buenas personas, y yo quiero que los demás en el mundo lo sepan, no sólo que sepan que hay un día de muertos, no sólo que sepan que se celebra la independencia, no sólo que sepan que tienen el tequila, no sólo que sepan que su comida es increíble, no, yo quiero que la gente sepa que vivir aquí es algo que se puede hacer viviendo en paz, trabajando tranquilo, que aquí la gente no te discrimina por ser de otro país, que aquí la gente cuando sabe que eres extranjero te acoge en tu casa, te invita, te dice, oye tienes dónde pasar Navidad, oye tienes dónde pasar Año Nuevo, oye vente, vamos a hacer la celebración de Día de Muertos, ¿por qué? Porque te hacen sentir en casa, esa es la palabra correcta, ese es el secreto, por eso tantos extranjeros hablan de México, por eso tantos extranjeros opinan de México y hacen reacciones, porque realmente el país es maravilloso, su gente es maravillosa y vale la pena, y no es adulación, alguien dijo por ahí, me llamó mucho la atención, un término que decía la mebotas, o sea, hablan de que la mebotas es que adulan al país, ¿no? adulan a los mexicanos para obtener un beneficio, yo creo realmente que decir lo que uno en verdad piensa no es una adulación, siempre y cuando sea real, yo en mi caso muy personal tengo 10 años viviendo aquí, es mucho tiempo, yo he interiorizado muchas de sus tradiciones, me gusta mucho la cultura y he ido aprendiendo con los años a enamorarme, a enamorarme de todo lo que hay aquí y de su gente y de todo lo demás que conlleva vivir en un país extranjero, en mi caso personal no he dicho nada que sea... en mi caso personal yo no he dicho nada que no sea cierto, siempre he dicho que realmente México me gusta mucho por su cultura, me gusta mucho por su gente y muchas razones más que ya he mencionado en videos anteriores, yo creo que sí hay que tener cuidado en cuanto a a quién damos nuestro dinero, sí, es una realidad, hay que tener cuidado a no ser embaucados, a no ser engañados, pero cuando en realidad vemos a alguien que hace las cosas de corazón, no está de más que les apoyemos, o sea, no está de más que lo recibamos bien, yo creo que no se vale maltratar a las personas porque quieran hacer algo bueno, bueno, no se vale maltratar a las personas porque quieren decir lo que sienten, aguas, cuando no es cierto y meten la pata y luego realmente dicen lo que piensan, ahí sí está mal, ahí sí es mentira, ahí sí es un engaño, entonces les digo, decir que hay cosas malas no es malo, porque en todos los países hay cosas malas, pero yo creo, en mi caso personal y a título muy personal, yo creo que uno debe enaltecer las cosas buenas que están en el lugar donde uno se encuentra, y no debemos hacerle tanto ruido o tanta publicidad a lo malo, porque la verdad es que al final de cuentas todos los países convivimos en un solo planeta, y tenemos que aprender a llevarnos bien, a tratarnos bien y a convivir, porque no podemos irnos a otro planeta, o sea, al menos por ahora no podemos irnos a otro planeta, entonces tenemos que aprender a convivir, perdón, entre naciones y aprender a entender que sí, todos tenemos pensamientos diferentes, que sí, hay gente que vive de lo que hace aquí en videos y subo y demás, pero hay personas que no, que no viven de lo que hacen aquí, que no sacan el dinero del mes ahí, y que se tienen que seguir levantando todos los días a trabajar, y aparte de eso hacen un esfuerzo extra para grabar contenido y ponerlo en los canales, yo creo que al final de cuentas eso vale la pena, si es algo que realmente te gusta, si es algo que realmente te llena, compartir con los demás, yo les he dicho a ustedes, a mí me encanta platicar con ustedes por este medio, decir lo que pienso, que ustedes sepan que es real, que soy lo que soy, yo soy lo que soy, y listo, no hay más atrás, o sea, realmente no hay más atrás, las preguntas que me hacen las respondo, ¿por qué? porque yo no tengo nada que ocultar, entonces la verdad cuando me hacen preguntas, pues me gusta responderlas, no me gusta, y se los he hecho varias veces, no respondo comentarios en donde ofendan, obviamente a la nación que tengo de origen, a Costa Rica, porque no me parece correcto, al final de cuentas soy costarricense, y siempre lo voy a hacer, y con muchísimo orgullo, soy mitad costarricense, y mitad mexicana, de espero, pronto, entonces la verdad es que yo creo que debemos valorar cuando las personas promueven al país de donde estamos, o donde vivimos, siempre y cuando lo hagan de buena forma, obviamente con respeto, y pues con toda la admiración que cada país se merece, yo creo que vale la pena, de igual forma como hay extranjeros que viven en México, o que opinan de México, por ejemplo sé de una persona que es mexicana, que vive en Costa Rica, y hace opiniones sobre Costa Rica, entonces le digo, o sea realmente es porque estás ahí, porque vives ahí, porque lo vives todos los días, entonces es más fácil poder hablar de lo que vives día a día, y de lo que experimentas, y también es bueno para otras personas que recién están migrando, y recién están llegando a los países, que sepan que no hay gente tan mala, que no todo es malo, y que si bien tenemos que cuidarnos de aquellos que no son tan buenos, pues tenemos que también confiar en aquellas personas que nos abren su casa, y que nos abren su corazón, sobre todo a los extranjeros, sobre todo si están viviendo aquí en México, recuerden que es muy importante que respetemos las leyes que son del país, que respetemos que nosotros al final de cuentas llegamos aquí, no nacimos aquí, entonces tenemos que respetar la cultura que aquí se vive, y tenemos que aprender a interiorizarla, y hacerla parte de nuestras vidas, por respeto a todos los que nos han recibido, y nos han abierto los brazos, para que nosotros podamos vivir aquí, y bien, como les digo, pues la verdad es que vi el video, me llamó mucho la atención, y quise hacer una mención sobre el tema, ustedes saben que realmente, a mí me encanta hablar con ustedes por este medio, y les agradezco muchísimo por todo el apoyo, todos sus comentarios, gracias por todos los likes, por compartir los videos, de verdad se los agradezco mucho, si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse, por acá abajo está el botón, no cobran nada, es totalmente gratis, ayúdenme a compartir el video, de verdad dejarle un like, darle un comentario, eso ayuda muchísimo, YouTube ha estado medio extraño, en los últimos meses, pero pues sigue compartiendo, más o menos los videos, y pues ahí va, les digo lo hago, en realidad porque es algo que me gusta, quiero seguir compartiendo con ustedes ideas, y espero que a ustedes también, les siga gustando, lo que subo de contenido, que hago con muchísimo, muchísimo cariño, les mando como siempre, un beso y un abrazo, y nos vemos en un próximo video, adiós, Chau, 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 Chau,